Listo, pues aquí estoy. Ahorita les voy a enseñar cómo está el área del lago, aquí en el parque. Lo van a ver. Estoy aquí sentadito, aquí en una de las bancas. Entonces, pues, pues, les voy a enseñar cómo está aquí la gran extensión del lago. ¿No? Para que lo vean y echen un vistazo. Esta es la parte más, una de las partes más alejadas o más profundas de aquí del parque. ¿Verdad? Pero bueno, para que vean que está, está padre. Ahí está. La verdad que está muy bonito, bastante grande. La ciudad está limpia, genera un poquito de contaminación allá al fondo. Pero en general, como ha hecho bastante viento la ciudad, vean los cerros, se ve más o menos limpio. Ahí está, así toda la parte de... Así, ¡piuu! Así, ¡piuu! 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 No sé qué dimensiones tenga el lago, pero está, está padre. Me acuerdo que antes, tendrá uno o dos años antes, mucho antes de que empezara eso de la pandemia, había, te rentaban también como unas lanchitas, pero bueno, ya. De aquel lado está el embarcadero. Ahí se ve esa construcción de madera, toda esa parte de madera, pero bueno, las quitaron por más razón ahorita, ¿no? Pero ya tiene más o menos un buen tiempo que no veo las lanchitas estas que te rentaban. No, 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 no. Entonces vemos mucha actividad, ¿verdad? La gente en bicicleta, sus familias, etc. Tampoco no está lindo, y lo tenemos aquí, la verdad, aquí entre la alcaldía Escapotzalco y la Miguel Hidalgo también, entonces está, está increíble, está padre. Un pato. Es un pato, no sé qué aves, sí, es un pato yo creo. Ahí va. No, bastante. Pues, ¿cómo ven aquí? El parque, bonito, ¿no? La verdad está padre, ya tenía rato que no venía. Aquí, cuando subí mucho de peso, aquí la verdad es que vine a correr bastante, me sirvió. Corría yo aproximadamente, primero empecé corriendo 15 minutos, luego empecé a correr ya. Fui aumentando hasta que terminé en 45, 50 minutos, que eran aproximadamente dos vueltas completas, que ya vieron que está bastante, bastante grande el lugar, que son varios kilómetros en dos vueltas. Entonces, la verdad es que súper bien, me ayudó mucho para bajar de peso hace ya como cinco años. Entonces, es un lugar que está muy bonito, que se necesitaba, que necesitábamos algo así. Aquí entre, repito, está entre Escapotzalco, entre la alcaldía Escapotzalco y la alcaldía de Miguel Hidalgo, saliendo del metro de refinería. A mí me queda unos, me queda a una estación, digamos. Yo vivo por la estación Camarones, entonces me queda aquí a una estación del metro, o en coche así, a dos minutos de volada, o sea, a tres minutos en coche. Y eso por los semáforos que hay, ¿no? Pero la verdad es que está súper bien. Está muy, 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 muy padre. Se ha mantenido, lo han mantenido bien. Insisto, no dejan entrar mascotas, pero bueno, de ahí fuera todo el mundo puede entrar. Para caminar puedes hacer un picnic, puedes estar, venirte a relajar, venirte a escuchar tu música con tus audífonos, leer un libro. Pero, o sea, todo puede ser aquí, ¿no? Correr, trotar, otro tipo de ejercicios también. En fin. Y luego tienen, ahorita veo por ahí una feria que hay, pero me imagino que no está funcionando. Con esto de la pandemia, pues no, no está. No hay nada, no hay nada funcionando. Entonces, pues bueno, así está, así está esto aquí. En el Parque Bicentenario, les digo, pueden llegar, está saliendo del metro refinería, línea 7, está luego, luego, pegadito, está ahí, no caminan más que tres, cuatro pasos y ya están. La entrada es gratuita, hay mucha seguridad, hay baños también, pero ahorita no están funcionando, no sé por qué, hace por lo de la pandemia, pero los baños se necesitan, son necesarios. O sea, perdón, eso no puede estar así, tienen que estar abiertos. Entonces, tiene arenero, tiene canchas de tenis, tiene varias, varias cosas así. Tiene algunas, algunas cosas, tiene algunas cosas. Entonces, pues bueno, tiene juegos que, creo que toda esa área de los juegos donde puedes hacer como tipo de escaladita y ese tipo de cosas, ahorita están cerrados por mismo, pero en general, en general vienes a hacer todo lo demás. Y te la pasas muy, muy bien, ¿no? Es un parque muy joven, por ende, los árboles no están tan crecidos, o sea, apenas tiene 10 años, ahí van, ¿no? Pero obviamente no es, no es Chapultepec, no es otro parque, no son esos parques, no es viveros y esos existen los árboles gigantescos, los tienen desde 1900 o antes, entonces, pues no. Pero, la verdad es que vale mucho la pena este tipo de lugares, estos espacios verdes, en medio de la Ciudad de México, ¿verdad? Se necesitan. Y sobre todo ahorita, pues, yo veo que hay tanta gente, porque la verdad con esto de que la gente, mucha gente sigue confinada, con los hijos también en sus casas, y eso, esto es un buen escape para venir a distraerte, por lo menos a respirar un poco de aire. Ahorita que está más o menos limpia la ciudad, entonces, pues bueno, es parte de, se necesita, pues bueno. Así está esto. Y ya les enseñé cómo está un poquito aquí el Parque Bicentenario, porque luego se ponen al brinco de que anda uno grabando y todo, entonces, bueno, ¿va? Ya en otra ocasión haré un video más en forma, porque necesito editar, ahorita nada más grabo y subo las cosas. Ya editaré más adelante, ¿ok? Pero bueno, nos vemos en la próxima.